Vamos a hacer una pasión de la canción de Abraham Mateo. Es una canción de su hermana pequeña, Abraham Mateo, y la vamos a versionar nosotros. ¡No me traigo un poco! Gracias por ver el video, von en unablo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!